Existen distintas formas de ganar una guerra. No solo con fuego se puede llegar al trono, y pareciera ser que Rhaenyra ha comenzado a utilizar otro tipo de estrategia militar para acabar con la fuerza de los verdes en King's Landing. ¿Qué ocurre cuando eres subestimado por tus enemigos y utilizas el miedo del pueblo en su contra? ¿Por qué Bruma escogió a ese hombre para ser su jinete? En este video, estaremos hablando del final del sexto episodio de La Casa del Dragón, y lo que significa para los próximos episodios. Y para más videos del universo de la canción de Hielo y Fuego y Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. Antes de comenzar con este video, si quieres participar en nuestro sorteo, en el que estaremos regalando un Funko Pop de La Casa del Dragón, solo debes comentar por cuál rey o reina te arrodillarías y por qué. El ganador será anunciado el día 16 de agosto. El episodio número 6 de La Casa del Dragón comienza mostrándonos la llegada de los Lannisters a Riverlands. Algo interesante de su llegada es que vimos que los Lannisters llevaban leones entre sus tropas, quizás para utilizarlos en futuras batallas. También los Lannisters mencionaron que no irían a la batalla a menos que Veigar los acompañe. Esto es muy interesante porque nos muestra cómo está cambiando la dinámica de poder en Poniente. Las Casas Nobles ya no están dispuestas a ir al campo de batalla, a menos que sean acompañados por un dragón. La dinámica de poder ha cambiado y ha escalado la guerra, y nadie está dispuesto a correr el riesgo de que el bando enemigo tenga un dragón de su lado. Esto significa que de ahora en adelante todos los enfrentamientos que veamos posiblemente involucren dragones en ambos bandos. Esta necesidad de dragones en el campo de batalla es lo que lleva a Rhaenyra a activar el plan de las Semillas de Dragón. La idea era simple. Invitarían a caballeros nobles descendientes de aquellas familias relacionadas a los Targaryen para intentar reclamar a los dragones que no tenían jinetes en Dragonstone. Rhaenyra encontró evidencia de que Sir Stefan Darling tenía en su sangre parte del linaje del dragón, y realizaron un ritual donde hubo cánticos en Alto Valyrio. Durante este intento de conexión, vimos a un Sir Darkling aterrado acercándose a Bruma, el dragón que le pertenecía a Leinor Velaryon. El dragón se agachó pero Sir Darkling se acercó con mucho miedo, y quizás percibiendo este miedo, el dragón no lo consideró digno y le lanzó fuego. Este es el primer gran fracaso de Rhaenyra en su plan de las Semillas de Dragón, y es la razón por la que sus hombres comienzan a dudar de ella, al punto de que Rhaenyra abofetea a uno de sus hombres más cercanos. ¿Pero qué ocurrió con Bruma? Los hombres de Rhaenyra mencionan que el dragón escapó, pero lo vimos volar directamente hacia la playa, al lugar donde estaba Adam, el hermano de Alin. En episodios anteriores se ha insinuado que estos personajes son hijos ilegítimos de Corlys, y no es casualidad que el dragón Bruma lo haya buscado directamente, pues quizás percibe que lleva la sangre similar a Leinor. Bruma no deseaba que nadie lo reclamara. Podemos decir que en el caso de Adam fue Bruma quien lo reclamó a él. Sin embargo, esto trae una gran incógnita. En los libros se menciona que Adam era un hijo ilegítimo de Leinor. Sin embargo, en la serie sabemos que esto es imposible, porque no tiene la edad como para ser su hijo, y Leinor tampoco tenía esos gustos. Por lo cual, la posibilidad de que sea hijo de Corlys es bastante grande. Sin embargo, Corlys es un Velaryon, no un Targaryen. Entonces, ¿por qué Bruma escogería a un hijo ilegítimo de Corlys? Quizás hay un elemento en la historia que aún se está guardando para luego. Una conexión perdida entre Leinor y Adam, pues recordemos que Leinor sobrevivió a su atentado y escapó. Quizás la razón por la que Bruma escogió a Adam es porque Leinor así lo quería. Se sabe que en el pasado los Velaryon y los Targaryen se han casado y han mezclado su linaje. Después de todo, ambas familias vienen de la ciudad de Valyria, por lo cual es probable que Corlys tenga la sangre del dragón también. Sin embargo, cuando Rhaenyra se da cuenta de que alguien ha reclamado a Bruma, se asusta y piensa que quizás fue uno de los verdes. Esto es una respuesta lógica, pues en el pasado Aemon se robó un dragón que pertenecía a la familia de Daemon. Quizás esta es una de las razones por las que Rhaenyra desea que los dragones tengan jinetes, pues nadie más podría reclamarlos. Pero entonces, Rhaenyra sale a toda velocidad con Cyrax, y el episodio concluye dejándonos con la incógnita. De si Rhaenyra enfrentará a Adam, o si éste se convertirá en un nuevo aliado. Ya que Adam es probablemente el hijo de Corlys, y su familia está luchando a favor de Rhaenyra, lo más probable es que lo veamos pidiéndole a Rhaenyra que lo vuelva legítimo a él y a su hermano a cambio de luchar a su favor. Podríamos ver este trato en el próximo episodio. Ahora bien, el elemento sorpresa de este episodio, fue la estrategia de caos que inició Rhaenyra junto a Misaria desde Dragonstone. La flota Velaryon había creado un bloqueo en el comercio hacia King's Landing por órdenes de Rhaenyra, y la gente en King's Landing se estaba muriendo de hambre. Aunque la culpa era de Rhaenyra, el pueblo comenzó a perderle la fe a los verdes, y comenzaron a creer que el rey se aprovechaba del pueblo, teniendo banquetes y fiestas mientras el resto de la plebe comía solo pescado. La estrategia de Rhaenyra y Misaria fue enviar comida en botes a King's Landing, para que las personas en la ciudad piensen que Aegon, o en la actualidad Aemond, es un rey que los dejará morir de hambre. En el episodio anterior, vimos cómo Sir Christon Cole paseaba la cabeza de la dragona Maelys, y cómo el pueblo ha comenzado a perderle el respeto a las figuras de autoridad. El atentado que vimos del pueblo contra Alicen y Helaena, ha sido resultado de una política fallida por parte de Aegon y Aemond, privando al pueblo de alimento permitiendo que Rhaenyra lleve a cabo una propaganda en su contra. Aunque Rhaenyra perdió a Rhaenys, ha ganado la guerra de propaganda política, y a veces en la guerra la percepción es más importante que la verdad. Rhaenyra fue la que causó el bloqueo de comida, y luego les dio alimento. Ahora la ven como la heroína, y a Alicen como la villana. Sin embargo, hay un elemento importante en la historia y es Miseria, la misma que ayudó a Daemon para contratar a Sangre y Queso, personas capaces de acabar con la vida de un príncipe. Pareciera ser que esta mujer ha comenzado a manipular de alguna forma a Rhaenyra para aumentar su poder, y aunque Rhaenyra desconfiaba de ella, ahora ha comenzado a acercarse a ella. Aunque claro, también el tema de este episodio fue el de las personas subestimadas, y en el caso de Rhaenyra y Miseria, son dos de los personajes más subestimados en la historia, y que ahora unidas pueden representar un grave peligro para los verdes. Y el último elemento del final, es el apoyo de Larys Strong a Aegon. Luego de que Larys intentara razonar con Aemond, se dio cuenta que este rey es más peligroso y testarudo que el rey anterior. Aemond es extremadamente peligroso y volátil, y Larys no desea que este gobierne. Esto quedó evidenciado con la conversación entre Aegon y Larys el patizambo. En esta conversación, Larys le cuenta su historia, y le dice que muchas personas lo van a subestimar por su condición actual, pero que esta podría ser su ventaja. Harwin Strong y su padre pudieron haber detenido a Larys cuando tuvieron la oportunidad, pero no lo hicieron, así como Aemond tuvo la oportunidad de acabar con la vida de su hermano Aegon, pero no lo hizo. Harwin subestimó a su hermano por ser patizambo, y esto es lo que Larys trató de decirle a Aegon. Llegará el momento en el que Aegon se pueda vengar de Aemond, pero por el momento deberá fingir debilidad y sanar. Ahora que tenemos a nuevos jinetes de dragón, y que aparentemente el apoyo de Daemon es más necesario que nunca, aún Daemon está atrapado en sus pesadillas, pero de este tema hablaremos en su propio video. Hasta el momento, este ha sido un episodio bastante interesante que nos ha revelado nuevas historias, y nos ha dejado con muchas incógnitas. Pero cuéntame lo que piensas del final. ¿Qué crees que Adam le pida a Rhaenyra? Ahora que Rhaenyra ha comenzado a utilizar otras estrategias de propaganda, ¿cómo crees que continúe la batalla? El Cuervo de Tres Ojos